Bienvenidos al Espacio Diario en Noticias de Telemedina, Canal 9, titulares. El concejal de Juventud, José María Magro, ha presentado las novedades de la Friki Feria y la valoración de la Feria de Productos de la Tierra. El Colegio San Juan de la Cruz acogerá una exposición de carismas. Varios agricultores y ganaderos de Medina del Campo y comarca se han reunido. Este sábado en rueda será la suelta del Toro de la Vendimia. Esta mañana en rueda de prensa, el concejal de Juventud y Turismo ha presentado la segunda Feria de Mitomanías y Aficiones que se celebrará este fin de semana en la localidad de Medina del Campo. Esta feria que se puso en marcha el año pasado forma parte del proyecto de reforma del calendario ferial a través de una pormenorizada elaboración de un plan ferial que ha hecho que las ferias de Medina sean todavía aún más profesionales y de mayor calidad. Antes de pasar a desglosar las actividades que tendrán lugar durante el fin de semana del 12 y 13 de octubre, quiero decir que está conmigo Julián Crespo, que viene en representación del Club Star Trek de España, que es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de esta segunda Feria de Mitomanías y Aficiones. También, antes de empezar con la programación, me gustaría decir cuáles son las novedades principales de esta segunda edición respecto de la edición número uno que tuvo lugar el año pasado. En primer lugar, y es que he visto el éxito mediático que tuvo la primera Feria de Mitomanías y Aficiones, desde el Grupo de Gobierno, hemos visto conveniente cambiar el formato de la Feria y realizar un ajuste presupuestario sin menoscabar la calidad y el contenido de este evento por los motivos ya conocidos de la coyuntura económica actual y que hacen disminuir la cantidad inicialmente asignada con respecto al ejercicio presupuestario del año 2012. Desde el Ayuntamiento hemos visto conveniente también, y se ha visto en las últimas ferias, recortar el presupuesto de ferias. En segundo lugar, es la temática. Si la saga de Dios Lucas, de la Guerra de las Galaxias, fue la protagonista de la primera edición de la Feria de Mitomanías y Aficiones, en esta segunda edición tendrá importancia El Señor de los Anillos y tendrá importancia Star Trek. Estas van a ser la temática principal de la segunda Feria de Mitomanías y Aficiones. Junto a esta, además, también tendrán cabida el TVO, el cómic, a través de los distintos superhéroes y de los distintos villanos que el TVO y el cómic, como he dicho antes, nos han dejado en la literatura nacional e internacional. En tercer lugar, la propia ubicación. En esta feria no vamos a tener las casetas situadas en la Plaza Mayor, sino que será en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica el marco y eje central de las actividades de la segunda Feria de Mitomanías y Aficiones. La razón por la cual se ha decidido trasladar de la Plaza Mayor al Centro Cultural Integrado la feria es principalmente la climatología. En el puente próximo, que tendremos el próximo fin de semana, es conocido por todos que puede hacer muy bueno o puede haber incidencias climatológicas que puedan deslucir o incluso llegar a cancelar alguna de las actividades previstas. Por eso hemos pensado desde la organización que lo ideal es hacerlo bajo cubierto. José María Magro ha hecho las valoraciones de la Feria Productos de la Tierra celebrada este fin de semana. ¿Le escuchamos? La valoración que desde el equipo de gobierno se realiza, y en especial desde la Concejalía de Turismo, que se realiza de esta edición número 20, es una valoración positiva. Se baraja una media de visitantes a la feria de 6.000 visitantes en todos los días que emanan de las entrevistas que se han realizado por la organización a los distintos expositores. Mención especial tiene las actividades dedicadas y orientadas a la promoción turística de la figura de la Reina Isabel I de Castilla, y en especial la exposición realizada en las reales canicerías dedicadas a las figuras de Cristóbal Colón e Isabel I, junto con los empresarios del Palacio Testamentario. También hemos de destacar la tercera degustación de sopas de ajo, realizado en conjunto con el Centro de Personas Mayores, Gerencia y Servicios Sociales, que han atraído al visitante enamorado de la figura de Isabela Católica a la feria de productos típicos en la tierra. Junto con esto, las distintas actividades que se han realizado para niños, talleres y las actividades lúdicas, y la carta degustación de bien esmenade, han hecho que la dinamización de la feria sea todavía mayor, razón por la cual damos un positivo a la feria de productos típicos en la tierra. El Colegio San Juan de la Cruz, a través de una exposición informativa, dará a conocer las distintas familias religiosas, los diversos carismas y ministerios que hay en la diócesis de Valladolid. La exposición se inaugurará el domingo 27 de octubre en la Casa de los Padres Carmelitas Descalzos. Nuestra gimnástica medinense empató a cero con el Club Deportivo Navega en el Estadio Vicente del Bosque de Salamanca. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. La reunión organizada por agricultores y ganaderos de Medina del Campo ha hecho llegar sus reivindicaciones a través de una carta de denuncia para buscar soluciones a los problemas de robo que en el campo se está sufriendo en los últimos tiempos. Según datos obtenidos, han calculado unos 120 robos valorados en 1.068.000 euros aproximadamente. Este fin de semana en rueda, con motivo de la fiesta de la vendimia, se dará suelta desde un cajón al toro de la vendimia, organizado por la Asociación Taurina Villa del Rueda. La suelta del toro será el sábado a las 6 de la tarde. Y ahora nos vamos con los titulares de prensa para saber lo que dicen otros medios de Medina del Campo y la comarca. La Voz de Medina nos dice que la frikiferia llegará este fin de semana a Medina. La Asociación Mujeres por la Igualdad programa los talleres para el curso 2013-2014. Asociación Mujeres por la Igualdad